Bien, gracias por continuar en Expectativa Noticias y como le decía un inicio de este espacio de noticias, se encuentra con nosotros hoy martes el señor Eleodoro Juárez, muy buenas tardes señor Eleodoro, ¿Cómo está? Buenas tardes Mireia, pues bien, bendito sea Dios. ¿Qué tal de lluvias el día de ayer? A todo darnos, llovió pero con ganas. Así es, ¿Se inundó por la parte que usted? Sí. La parte que se maneja, ¿Sí? Pues ahí de donde yo vivo siempre se inunda. Yo pienso que todo Juárez, ¿No? Se inunda y está lleno de baches. Sí, pues el agua los produce, más los camiones tan pesados que que caminan por el pavimento mojado, pavimento antiguo, pues los baches son los primeros que se reproducen. Salen a relucir, ¿Verdad? Sí. Vamos a platicar, señor Eleodoro, vamos a tocar temas importantes acerca de lo que está sucediendo, uno de ellos, el que nos está generando información en este momento, es acerca del presidente municipal de Cuauhtémoc, quien estaba tramitando unos encomados para poder circular libremente con carros de procedencia extranjera. Esto lo hizo en conjunto con la titular del Consejo de Urbanización Municipal, Patricia Rico. ¿Qué sucede? ¿Se pueden estar dando este tipo de permisos nada más? Porque sí, aquí en Ciudad Juárez, pues, no se ha logrado, se batalla con este tipo de situaciones. Bueno, no, para mí no fue un delito tan, tan grande o tan grave como para que tuvieran que instaurarle algún procedimiento. Lo hizo el gobierno del estado a través de la fiscalía porque ellos lo consideran como delito, creo, alteración de documentos oficiales, falsificación, cosas por el estilo. Estamos de acuerdo en que el presidente municipal no tiene facultad de, mediante esos documentos o esos engomados, decir que un vehículo que circula en un determinado territorio ya lo está haciendo legalmente, no es la autoridad competente. Pero el propósito de él no era regularizar vehículos, sino simplemente, me parece, hasta donde entiendo, tener un engomado que los identificara. Quizá aquí lo malo de ese engomado sería que lo estaban vendiendo o pretendían venderlo, lo hicieron con unos cuantos vehículos, luego interviene la fiscalía, detiene uno de los vehículos, uno, dos o tres, no recuerdo cuántos. Entonces el señor presidente municipal, junto con el consejo de urbanización, que no sé qué tenga que ver con eso de los vehículos circulando en un lugar, suspendió la emisión de esos engomados, les pagó el costo del vehículo, o les dio otro vehículo a aquellos que les fueron decomisados dos o tres, y dijo, ahí muere, pero parece ser que para la fiscalía no fue ahí muere, sino que le han seguido el procedimiento, lo vincularon a proceso, creo que en ese caso, pues no hubo dolo por parte del presidente municipal. ¿No quiso hacer negocio? No sé, la verdad, porque los estaban vendiendo, pero luego dice que con lo que obtuvieran de los engomados lo iban a meter a obra pública, no es la forma de financiarse por parte de un gobierno municipal, por otro lado, todo cobro que hace un gobierno municipal debe estar previsto en la ley de ingresos, y este cobro no estaba previsto en la ley de ingresos, por lo tanto tendríamos que catalogarlo como ilegal, pero insisto, el delito no fue de tal magnitud como para que tuvieran que seguir todo un procedimiento a la primera autoridad de Cuauhtémoc, sobre todo cuando da marcha atrás, puede resarcir el daño de aquellos que perdieron sus vehículos, y suspendió toda venta de engomados. Lo que sucede es que él, antes en la organización social a la que pertenecía, pues emitían unos engomados que sí vendían, pero como un como un grupo privado, ¿no? Como un grupo de. Una asociación. Sí, algo así, tu, tu de, y algo así, no, no, no recuerdo ni cómo se le llama a esos engomados, todavía andan ahí circulando, pero ahora como presidente municipal, bueno, pues ya no podía actuar de esa, de esa manera. Un presidente municipal puede decir de un día a otro, ay, vamos a hacer estos engomados, los vamos a repartir, y se los vamos a entregar a aquellas personas que traigan vehículos del extranjero, ¿se puede hacer eso de un día a otro, o se necesita que pase por algunas personas del gobierno, del municipio, para estar aprobando este tipo de permiso? No, no hay una norma que lo faculte para eso, tampoco hay un programa a nivel federal que les pidan auxilio para hacer eso, entonces no es la autoridad competente para decir qué vehículo circula legalmente en un lugar, o identificar un vehículo por sí mismo en el municipio, no, 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 no es la autoridad competente y menos cobrando, pero yo insisto, no es un delito de tal magnitud que, que tenga que seguirse un procedimiento, me parece que ahí el Estado, a través de la fiscalía, debe de actuar de alguna, de alguna otra manera, como dijo nuestro presidente de la república, no somos perfectos, todos cometemos errores, y él está, este, dando marcha atrás en ese error que cometió, y ya no volvió a tener ningún otro engomado, yo creo que con eso ya sería, sería suficiente. Ahora, señor Elodoro, aquellos carros que les fueron retirados a las personas que traían estos engomados, pues que no fueron válidos por parte de las autoridades, ¿por qué regresarles el presidente municipal? O sea, fue un error que cometieron, y si los regresaron, ¿de dónde sacaron este dinero? ¿De dónde obtuvieron los recursos para regresar automóviles? Él dice que de su propia bolsa, no fueron muchos, fueron dos o tres, me parece. Pero, pues, si lo vemos ya en pesos. Y él dijo, si mediante la emisión de este engomado les produje un daño a su patrimonio, bueno, pues aquí les estoy pagando el daño que les, resarciendo el daño que les pude haber ocasionado, y pues ahí pudiera ser borrón y cuenta nueva, pero para la fiscalía no fue así, le siguió el procedimiento, lo tienen vinculado a proceso, ojalá y salga bien librado, la verdad. ¿Qué tipo de delito es el que le están? Falsificación de algo, este, alteración de documentos públicos, me parece que como alteración de documento público, pues no sé, creo que está débil la 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 imputación que se le hace. En caso de hallarlo culpable por todas estas investigaciones que tomó la fiscalía en sus manos, ¿qué procedería? ¿Cuál sería el castigo? Y si se puede castigar, pues a Nedín de Cuauhtémoc. Pues si es delito grave, pues tendría que estar dentro de la cárcel mientras se lleve el procedimiento, y si no, pues llevar el procedimiento fuera, pero yo creo que no, yo creo que está débil la 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 imputación. Muchas de las ocasiones pensamos que nada más aquí en Ciudad Juárez, por ser frontera, pues muchas personas traen vehículos de de procedencia extranjera, entonces, ¿cómo llegan estos carros hasta Cuauhtémoc? Porque sabemos que. A punta de mordidas. Sabemos que hay carreteras, pues en donde se tiene que pagar cierta cuota y están revisando que los papeles de los carros estén en regla. No, a punta de mordidas, la verdad, es así como llegan y brincan el puente para acá. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede porque hay una unas palabras que dijo el el señor Carlos Tena, les voy a dar lectura, y dice, yo creo que no tienen un caso sólido, en su momento, los vehículos que ellos, personal de la fiscalía, decomisaron, nosotros se los devolvimos a la gente con otro vehículo, nosotros le vamos a dar hasta las últimas consecuencias, si por eso vamos a la cárcel, pues encantados de la vida. También, si se comete un error, pues hay que pagar. Rezarció los daños, podemos decirle así. Bueno, está correcta la declaración, ¿verdad? Está en... Si se cometió un error, pues hay que pagar eso, pero creo que él ya pagó las consecuencias de su error, regresándole a las clientes que les detuvieron, decomisaron sus vehículos, me parece que el error ya está pagado y ese castigo, si fue de su bolsa, pues es más que suficiente también, este, como decimos, para la fiscalía no hay que ser más papistas que el papo. Tengan consideración, en ese caso, malo que siguiera emitiendo engomados y lo siguiera, encaprichado, vendiéndolos, pues ahí sí les digo, pero en este caso, ya se corrigió. Le sirvió como una lección, ¿no, señor Elodoro? Para ver que las cosas no se pueden hacer o decir simplemente porque se es el presidente municipal, o sea, hay reglas y normas que ya nos están rigiendo y que se deben de seguir al pie de la letra y no hay con que, ¿qué sucede si hacemos esto? ¿Qué sucede si nosotros queremos ayudar a la gente? O sea, no es nada más ayudar, ayudar por ayudar, porque en muchas de las ocasiones, pues al contrario, se está perjudicando. Sí, a él le pasó esto porque de luchador social, que podía emitir engomados, pasa presidente municipal y no se cambia el chip. Que un presidente, una autoridad, un funcionario, no pueda hacer más que lo que la ley ordena. Si hace fuera de lo que la ley ordena, ya está dentro de la ilegalidad. Pero bueno, lo hicieron reflexionar, ya reflexionó y resarció el daño ocasionado. Me parece que para el Estado no hay ningún daño, para los particulares, el que hubo ya fue resuelto, creo que ahí pudieran. Hasta ahí que llegue. Si el delito lo permite desistirse, ¿verdad? O otorgar el perdón. Muy bien, señor Eledoro, hay otro tema en el aire que queremos retomar, estuvimos hablando acerca de ello, y es del embajador de México allá en Argentina, en donde entra a una librería, está viendo libros, se va anaquil por anaquil, llega a cierto punto, en donde él trae una bolsa de plástico, y pues, se le caminó un libro hacia su bolsa, se le metió a su bolsa, entonces, lo están manejando ya las autoridades como robo, ¿qué le parece si vamos a ver las imágenes? Sí, como no. Miren, ahí estamos viendo como este señor de de traje claro, ya canoso, está viendo algo en su bolsa, pero más que ver, está empacando algo en esta bolsa de plástico, se dirige hacia la entrada de este establecimiento, en donde los guardias de seguridad se percatan de la situación y salen, salen para regresarlo, y checar qué es lo que lleva realmente él en esa bolsa, y más adelante, él saca unos tickets, me imagino que para decir, esto fue lo que pagué, aquí lo traigo, no pasa nada, pero pues no sabemos cuántos libros pagó y cuánto se llevó de más. Bueno, este, es muy raro para mí que una persona adulta, sobre todo, ande robando libros, este, los libros normalmente los que se prestan no regresan. Sí. Por alguna razón, y no porque se lo roben, simplemente porque como que no tenemos la costumbre de regresar los libros que nos prestan. La cultura. Yo he prestado libros, pues no me los han regresado, no sé si a mí me habrán prestado alguno. ¿Es de enojarse, señor Elidoro, o es de reconocerse cuando ya no le regresan a un libro? Porque pues lo que se pretende es la lectura, ¿no? En el ser humano. Sí, pero es muy raro esto, como lo sucede, pero robarse un libro, tiene que hacerlo una persona culta, y dependiendo también del tipo de libro, ¿no? Son historietas ilustradas. Este, es un libro que va a aumentar la cultura de aquel que se lo, que se lo roba. En este caso, pudiéramos decir, es pecataminuta, ¿no? Porque, pues es un simple libro, hombre, el que se robó, ¿por qué no se robó un asadón y una pala para hacer lo que se está tratando es el acto? El acto, la vergüenza que nos da por la posición que él tiene, por la investidura que él tiene de embajador, es embajador, ¿verdad? Es el embajador de México en Argentina. En un país tan importante como lo es Argentina, que lo tomen robándose un libro, la vergüenza para uno. Mire, dicen, él es diplomático, por supuesto, al ser embajador. Dicen que un diplomático es una persona muy decente, muy honorable, al que enviamos a otro país a contar mentiras a nombre de nuestro país. ¿Qué es lo que hace un embajador realmente? No, pues representa a México en aquel país, los intereses de México en aquel país, es de relaciones internacionales, debe ser una persona muy pulcra en su forma de ser, y que lo tomen robándose un libro, Dios de mi vida, pues, pues uno dirá, ¿qué tanto es un libro? Bueno, si es una persona, persona, un estudiante, el que se robó el libro, es un estudiante, es un muchacho, pero es el representante de México, el más importante, en un país como Argentina, es una vergüenza por su investidura, por lo que representa, me parece que este caballero tiene un problema, cleptómano, le llaman así, los cleptómanos, me parece que lo que roban son cosas pequeñas, si van a un restaurante, se echan una tortilla en la bolsa para robársela, no la necesitan, el salero, cosas pequeñas, porque ni modo que él tenga necesidad de hacer esas cosas, ahora, si ese es el problema que tiene, mándenlo con un psicólogo, para que le dé tratamiento, pero no lo manden como embajador, hasta que no resuelva precisamente ese problema. Se debe de cumplir con una serie de requisitos, ¿no señor Ileodoro? Para ya tener un puesto de este tipo, ya un puesto en donde usted va a estar fuera de su país, representándolo en otro lugar, en donde ya se convierten completamente en una figura pública, que debe ser un ejemplo para los mexicanos, que debe ser un ejemplo para la juventud, un ejemplo para todos los niños, y que nos salgan con este tipo de noticias, pues ya no sabe qué pensar. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se va a investigar la situación, que se va a investigar si realmente se dio este robo, porque como le digo, en el video sale donde él muestra unos tickets, pero bien, están checando si todos los libros que él lleva los compró, o si no ha hecho unos, unos demás, entonces, se va a investigar, y de ser responsable, se va a quitar de su cargo, se va a remover. Sí, definitivamente, este fue un escándalo, desgraciadamente, insisto, por la investidura que tiene, pero también hay que acotar esto, mire, al presidente de la república o al gobierno federal, no le interesa mucho la trayectoria positiva de una persona, o su carácter moral, o su integridad, la verdad no les interesa eso mucho, no les interesa la capacidad para darles una posición. Veo usted, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estaba haciendo un exhorto al Senado para que nombraran fiscal ante corrupción, y desde el año pasado fue nombrado, pero es que, antes los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenían mínimo maestría, doctorados, y esta dama no tiene absolutamente nada de eso, y cada vez que habla, pues la riega, y yo veo entonces que, que, que el nombramiento que están haciendo ahora a nivel federal, como que no importa mucho su carácter moral, sino esa trayectoria izquierdista, de lucha social, y todas esas cuestiones, independientemente de la preparación que tengan, y alguna trayectoria, pero no en el área donde los están ubicando, y por eso esto, para el presidente de la República, es pecata minuta, es un pequeñito pecado, como dijo el señor presidente, pues que, no somos perfectos, perfectos solamente Dios, o la naturaleza, dice en su caso, pero los humanos no, sí, pero en este caso, hay que buscar a las gentes que tengan el perfil adecuado, no solamente desde el punto de vista de preparación académica, técnica, científica, sino también la trayectoria, en ese aspecto de integridad, que deben de cumplir, pues personas como él, hombre, como un diplomático de este tamaño, un embajador, robándose un libro, hombre, es como si fuera una taquería, y no quisiera pagar los tacos, saliera corriendo, ¿verdad? Pues ojalá, sí, ojalá que sea la primera, y la única vez, que esté cometiendo este tipo de actos, pues, tan reprobable, porque así no solamente está manchando su nombre, está manchando el nombre de México, por completo, que es a quien él está representando, nos tocó que en esta ocasión, se cometiera, pues, este tipo de incidentes, allá en Argentina, y vamos a ver qué es lo que dicen después las autoridades, acerca de este hecho tan lamentable, en donde, pues, se roban un libro, y no sabemos ni qué libro fue. Quisiera darle el beneficio de la duda al embajador, que sea por única vez que lo haya hecho, porque es una persona mayor, pues entiendo que es un intelectual, y que algo tuvo que haberse tomado en cuenta para tenerlo ahí, pero tuvieron que haberlo hecho, un examen de confianza, como se le hace a los policías, y se le hace a los policías, pues hay que hacerlo también para personas que tienen ese nivel. Enúdana es una persona, quiero, este... Pensar. Pensar que es una persona con una trayectoria moral, de integridad, muy buena, y aplicarle un principio bíblico que dice, así como las moscas hacen oler mal el perfume del perfumista, lo mismo es en una persona honorable cuando comete una pequeña locura. Una persona que viene con una trayectoria intachable en su vida y comete una locura de este tamaño, se borra toda su trayectoria, lo hace oler mal. Y yo quiero pensar que en este embajador pudiera ser eso, que tenga ese problema, y que nada más ahora lo haya ejercitado al robarse un libro. Pero si siendo embajador se vuelve un libro, no sé qué sucedería en las librerías aquí de México. Bueno, no pudo juzgarlos tan duramente hasta no conocer las situaciones, lo que en realidad pasó, lo que en realidad sucedió, y al verlo yo como ya una persona de la tercera edad, pues caray, yo digo que a los ancianos se les perdona todo, la verdad. Muchísimas gracias, señor Leador, por haber estado con nosotros este martes. Nos vemos el jueves. Con el favor de Dios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a realizar una pausa comercial. Al regresar tenemos más información que darle a conocer en Expectativa Noticias.